Bueno, Crapuliano, les voy a contar la historia de Abelardo. Resulta que hace tiempo, cuando ya hacía más contenido de crítica para YouTube, había un fan que se llamaba Abelardo, o sea, así aparecía, como Abelardo. Entonces, pues, me mandaba así mensajes a YouTube, porque antes YouTube tenía esa facilidad, Simón, tranquilo, ya voy. Entonces, tengo aquí a los perros desesperados por salir, ¿eh? Entonces, resulta que, ya, tranquilo. Entonces, resulta que, pues, antes en YouTube tenías esa facilidad de que podías mandarle un mensaje privado al usuario de YouTube, ¿verdad? Se lo podías mandar sin problemas. Y también me mandaba mensajes por Facebook, a la página de Facebook. Y eran mensajes, pues, bastante normales. Mensajes de cómo estás, este, me gusta tu contenido, todo el rollo. Yo era muy puntual al responderle así de, ah, pues, gracias, qué bueno que te guste mi contenido, y ya, ahí muere, ¿verdad? Pero, no sé en qué momento, o no recuerdo exactamente qué fue, que a Abelardo no le gustó una opinión que di. No recuerdo de qué era. No recuerdo de qué, de qué, de qué, de qué tema. Pero al güey no le gustó. Y, básicamente, me empezó a insultar, a mandarme mensajes, pues, ahora sí, insultándome a Facebook. Y yo, pues, en ningún momento me metí en polémica. Sé que no lo pueden creer, pero en ningún momento me quise meter en problemas, meterme en polémicas. Y yo lo que hacía directamente, ya, lo bloqueaba. Primero, no le contestaba. Pero luego me mandaba más mensajes de, ah, no me contestas, me ignoras, eres un cobarde y no sé qué tanto. Y, pues, ya dije, no, este güey está, está mal. Y ya, lo bloqueaba. ¿Y saben qué hacía? Se abría otra cuenta de Facebook. O sea, habría otro canal de YouTube para seguirme mandando insultos. Y no me la van a creer, pero llegó a tener más de 20 canales de YouTube. Le llegué a contar más de 20 canales. Era, y todos se llamaban Abelardo algo. Era Abelardo principal, Abelardo extra, Abelardo respaldo, Abelardo, este, chistes, Abelardo, este, este, blogs, Abelardo, no sé, así. Eran puros canales que se llamaban Abelardo algo. Y no eran imitadores porque yo, en ese momento, yo nunca lo había comentado. Jamás había hablado de ese tipo. Jamás lo comenté ni en Twitter, ni en YouTube, ni nada. Igual lo hacía con Facebook. Se abría cuentas de Facebook para seguirme mandando comentarios a Facebook. Eres un pendejo, eres un mierda. Y luego, luego se enteró que había pique entre el perezoso Doom y yo. Y luego, me mandaba mensajes de, ay, sí, ya te peleaste con el Doom, porque sabes que el Doom es superior a ti. Que el Doom es mejor YouTuber que tú. E incluso, le pagó al Doom por la reseña de Bible Black, de ese, de ese anime hentai. Ese, esa comisión la mandó a hacer Abelardo. El güey me mandó un mensaje de, mira, ya le di dinero a Dumentio para que, este, para que me hiciera una reseña. Y ve, qué buena reseña le quedó. No, el tipo estaba mal, pero súper mal. Y yo no le contestaba, solamente lo bloqueaba. Y entonces, así pasó un buen tiempo, ¿no? Un día, una chava en Facebook, me manda un mensaje y me dice, Oye, Jerry, mira, yo sigo tus videos, te sigo en, en, en tu página de Facebook. Y luego, este, un día, un, un tipo me mandó un mensaje diciéndome que es fan tuyo, que te conoce, que es tu amigo. Y me empezó, pues ahora sí que a querer grumear, ¿no? O sea, a, a querer, este, hacer mensajes más íntimos y de que, ay, que qué bonita estás, de que te quiero conocer. Y yo le dije, ¿y quién es este? A ver, mándame, mándame el link de esta persona o el perfil de esta persona que te está queriendo, que te está queriendo, este, pues ahora sí que, que ligar, ¿no? O queriéndose meter contigo por, por redes. Y era una de las cuentas de Abelardo. Era una de las cuentas de Abelardo. Y ya dije, no mames, este güey ya se está pasando de lanza. Y fue cuando ya, ahora sí, empecé a hablar de él en Facebook y a decir, miren, este tipo está, este, lleva tiempo molestándome, lleva tiempo, este, acosándome, tirándome hate. Y pues ya me molestó el hecho de que a la gente que me sigue ya se está empezando a meter con ellas, está empezando a mandarles mensaje por privado, queriendo fraternizar de otra manera. Y fue donde dije, no, no mames, o sea, y ya fue donde abiertamente hablé de él. Pero para esto ya había pasado mucho tiempo, ya le había tolerado bastante. Entonces, pues ya lo que hice, el tipo se calentó más, el tipo se enojó más y empezó a mandarme amenazas de muerte, a decirme que me iba a encontrar, que me iba a matar, que ya sabía quién era y no sé qué tanto. Y le digo, no, no, una cosa exagerada. Entonces, ya lo que hice fue que me asesoré con una persona que pues se dedica a leyes y ya le dije, oye, fíjate, tengo broncas con esta persona, ¿no? Y me dijo, no, no hay pedo, este, no, no hay pedo. Pero, este, lo que tienes que hacer es que todos los mensajes que te ha mandado, todas las cuentas que te ha abierto, recopílalas, mándamelas e iniciamos lo que puede ser, lo que se puede formalizar como una denuncia en caso de que ya se pase de lanza. En ese tiempo todavía no existía la policía cibernética ni nada de eso. Entonces, este, pues ya, este, le dije, ya le mandé, en esas, le contesté, o sea, por fin le contesté al güey, por fin le contesté y ya le dije, güey, mira, estoy, este, ya almacenando todos los mensajes que me mandaste, estoy recopilando todo, se está, y los está manejando una persona para, que si no le paras y sigues con tu desmadre, te voy a denunciar, güey. Y, pues, ya, o sea, fue lo que le dije. ¿Y saben qué hizo el güey? O sea, el tipo me dedicó un video, pero era un video de él así grabándose, grabándose en su habitación con unos lentes oscuros, así como se ponía el doom. y diciendo este es una video respuesta para el Jerry para decirte que no te tengo miedo para decirte que no me vas a callar y que aunque me mandes a tus haters y me quieras mandar a tus fans yo no me voy a detener por nada y era un chavito como de 15 años, güey. Era un chavito como de 15 años y no mames en los mensajes que me mandaba el güey decía que era estudiante de mercadotecnia que tenía contactos en la UNAM que era una persona que tenía un chingo de dinero que, y no, 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 no. O sea, yo cuando vi ese video dije, no mames ese es un pendejo cualquiera, güey. Es un pendejo cualquiera. Y yo me acuerdo que ese video el único la única persona a la que le mostré ese video o sea si yo hubiera querido destruir ese güey yo hubiera compartido ese video y el güey se hubiera convertido en un asmerreír porque en serio era de pena ajena ver a ese güey con sus lentes oscuros en su, grabándose en su habitación así de, de ¡Ah, Jerry! No te tengo miedo ni a ti ni a tu denuncia no te tengo miedo a tus fans te voy a destruir y no sé qué tanto y dije no mames o sea si yo este video lo comparto lo voy a destruir, güey. Lo voy a destruir al pobre cabrón y la única persona a quien le mostré el video fue a Saiko y Saiko se quedó así de ¡No mames, güey! Me dijo ¡Tenle piedad a ese güey y no hagas esto público! Por el amor de Dios ¡Pobre pendejo! Sí, sí Y yo le digo ¡Güey! Neta no se lo no lo compartas no lo muestres porque este es un pobre pendejo que lo único que vas a hacer es humillarlo, güey y dije ¡No! Pues sí es lo que voy a hacer no lo voy a compartir con nadie no lo voy a subir a ningún lado Dice por aquí el Pirata de los Torres ¿Todavía tienes el video? ¡No! Ya no lo tengo Él lo subió a su canal lo subió a uno de todos sus canales y luego y luego pues resulta que el tipo pues seguía seguía mandándome mensajes y todo y dije ¡Bueno, ya! ¡Ya estuvo bueno! ¡Ya! Y haz de cuenta que el cabrón en cada canal que se abría ponía ligas a otras redes sociales ¡Güey! y a cada red social que existía el güey tenía una cuenta de Facebook de link no sé qué de 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 todo de todo o sea red social que existía el güey tenía una cuenta y en su y en sus canales de Facebook en sus canales de 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 YouTube tenía 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 este los links a todas sus redes sociales personales y no me la van a creer hasta su pinche número de teléfono güey ¡No mames! ¡Hasta su número de teléfono! ¿Y qué creen? En una de sus tantas redes sociales que tenía su dirección su domicilio y dije no con esto dije con esto me lo chingo al güey en una en un mensaje que me manda le digo mira güey ya me tienes hasta la madre güey me tienes hasta la madre saqué el el pinche Google Maps saqué una imagen de su casa de Google Maps y le dije mira güey aquí vives esta es tu casa le saqué su escuela le dije esta es tu escuela y este es tu número de teléfono no mames el güey se culió se culió primero me mandó un mensaje de no no en esa casa no vivo en esa casa vive vive un tío que es narco güey así que yo no me acercaría ahí si fuera tú y le dije sabes que es lo que voy a hacer güey voy a marcar a tu número de teléfono y le voy a decir a tu mamá en que chingados andas perdiendo el tiempo cabrón y el güey no ya güey ya 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 de veras ya no lo vuelvo a hacer güey perdóname de veras perdóname es que saben que me dijo el güey saben que me dijo el güey dice perdóname soy soy el producto de un hogar quebrantado ay güey soy el producto de mala supervisión parental por favor perdóname no 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 mames güey no no mames y que creen con eso santo remedio el güey no me volvió a contactar jamás jamás me volvió a mandar mensajes jamás se volvió a abrir otra cuenta santo remedio banda ay no 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 no